Hola que tal amigos, como siempre su amigo Rubén Toledo trayéndoles joyitas, disco de 78 revoluciones por minuto en sello Tico, al gran maestro Bobby Escoto en esta ocasión con el cesteto La Playa, pero aquí el cesteto La Playa todavía no utilizaba la famosa guitarra, sino a base de trompetas. Recordemos que Bobby Escoto cantó, era cantante puertorriqueño, cantó con Al Castellanos, cantó con Tito Puente, con Chico Farril, con José Curbelo, con Pupi Campo, con Luis Barona, con La Playa Seste, con Yo de Loco, con muchos más. Vamos a deleitarnos con Vivito y Coleando, con este tremendo número en 78 revoluciones por minuto. A gozar. ¡Gracias! 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 Lelelelela Ha llegado el pescador Muy contento y pregonando Con premios de caserita Están huibito y coleando Traigo parco, traigo cherna Rabirubia y camarones Y también llevo langosta Y los sabrosos hostiones Con premios de caserita Están huibito y coleando Coleando los barco están Coleando los barco están Vivito y coleando casera Con premios de caserita Amadez Están huibito y coleando Amadez Amadez Cómo llevo Cómo llevo Los que están huibito y coleando Coris, Coris, Coris para ti Con premios de caserita Con premios de caserita Están huibito y coleando Amadez 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 Ya se va este pescador Y no vuelve hasta mañana Porque aquí Con su tonada Con su tonada Señora Él nadie lo llama casera Esa es a verdad Cuál 바나� Lle Cantor Yios Corerdona Escuela Amadez Que Cuál Cuelen Quím